El pan, te presentamos Señor este pan, el esfuerzo y el trabajo del hombre, que se convierte en alimento para darnos vida. Permite Señor que estas postias, que el cuerpo, sean siempre un tiempo de unión espiritual. Recibelas Señor. Vino, te presentamos Señor este vino, que al convertirse en tu sangre, recordemos tu entrega generosa y nos unimos a ti confiando siempre en tu infinita misericordia. Recibelas Señor. Recibelos Señor. Luz, te presentamos Señor esta luz que representa a Cristo, luz del mundo que promete a la que nos siga, que no caminará en tus nieblas y que hoy continúa y gobernando nuestra vida. Permite Señor que a través de su luz, nuestros corazones puedan ser encendidos por la luz del Espíritu Santo. Recibelas Señor. Recibelas Señor. Flores. Te presentamos Señor estas flores que reflejan la fina y delicada belleza de la naturaleza. Que nuestras palabras son incapaces de expresar este con los flores blancos, que si el hijo a uno jamás podrá inyectar. Ayúdanos Señor a que esas significan en nuestra vida, la sinceridad y la alegría que queremos y como a todos los tiempos. Recibelas Señor. 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 Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, no crecemos el vino y el pan. El pan y vino sobre la verdad, su nombre es gracia, amor. El pan y mi voz se dan después, repor y sangre, Señor. El pan y mi voz se dan después, repor y sangre, Señor. Amén. 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 Sobre el altar Solo prendas de amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo y sangre Señor Por aquellos quienes queremos Y también por nosotros también Y también por el Santo Padre San Jerónimo damos también Pan y vino Sobre el altar Solo prendas de amor Pan y vino Serán después Tu eres Tu cuerpo y sangre Señor